hola hola seguidores de natifarándula bienvenidos una vez más y mucha atención que sandra barrios la ex de jesse uribe vuelve a aparecer en redes señores después de mucho tiempo de ausencia ahora llegó a redes para destaparse con sus seguidores con tremenda revelación acá te contamos todos los detalles quédate hasta el final de este vídeo sandra barrios ex de jesse uribe fue protagonista de distintas noticias tiempo atrás debido a la ruptura sentimental que vivió con el cantante de música popular la colombiana fue centro de comentarios de miles de personas quienes la apoyaban por el proceso que tuvo que vivir luego de que se confirmara que su expareja ya tenía un romance con paula jara tras información que sale a la luz problemas por la separación y beneficios para sus cuatro hijos barrios se alejó del foco de los medios y se dedicó a rearse su vida con una nueva persona meses después de esta incómoda experiencia amorosa la santandereana decidió darse una oportunidad sentimental con jorge espinoza recientemente tras compartir algunos momentos y situaciones que vive con su novio barrios despertó toda clase de reacciones entre sus seguidores luego de revelar cuánto tiempo cumplía en compañía de espinoza la colombiana soltó este detalle a través de un comentario que realizó en una publicación de pareja esta duda estaba presente entre los usuarios de redes sociales que visitan en el perfil de instagram de sandra ya que no sabían en qué momento inició el romance la primera vez que se habló sobre el tema fue en julio del 2020 luego de que jesse asegurara que su ex ya estaba en una relación y se encontraba feliz de acuerdo con lo que quedó registrado en la plataforma digital jorge armando espinoza publicó una foto en compañía de sandra barrios donde ambos aparecen sentados en una cama degustando de una tabla de pasabocas con una copa de vino los dos están mirándose fijamente mientras tienen de fondo varias montañas y paisajes naturales mi cómplice mi todo escribió el hombre en el pie de foto amorcito no me cansaré de darle gracias a dios por unir nuestras vidas eres un maravilloso hombre y en estos 14 meses me has enseñado que el amor real bonito se existe como ya te lo he dicho llegaste en mi vida para llenarla de ternura amor comprensión tranquilidad y sin un número de cosas maravillosas que hacen de cada quien te ame mucho respondió la madre de los hijos de jesse uribe en un comentario teniendo en cuenta esto sandra barrios y jorge espinoza habrían dado inicio a su noviazgo aproximadamente en marzo del 2020 cuatro meses después de que paula har y jesse uribe oficializarán su amor este pronunciamiento se dio días después de que jesse uribe y paula hará confirmarán su compromiso al compartir una imagen de los anillos que llevaban en sus dedos qué opinas tú déjame saber todos tus comentarios acerca de este tema no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho sólo vale clic a la campana youtube te notificará cada instante mis nuevos vídeos para que todos los días disfrutes de los nuevos chismecitos de la farándula colombiana no te pierdas nada comparte esta noticia con todos tus amigos y dale un like qué